¿Ok? Conmovidos, están viendo a su hermano, cómo se está casando, su familia. Hola, ¿cómo estás? Entiende que es porque no quiero contestar. Y llegas a mi puerta con anillo en mano buscando un perdón. No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación. Prefiero estar sola que vestida de novia al lado de alguien como tú, que solo me desenamora. Con tus mil y una mentiras, digas todo lo que digas. No me vas a poder nunca convencer. Prefiero estar sola que aguantarte a todas horas y fingir que me estás fiel. Cuando en verdad ni me provocas, eso es un caso perdido. Si quieres volver conmigo, te lo digo de una vez. Eso no va a suceder. Corte, gracias. Nos vamos a probar.